Estamos aquí con Lee en el metro, le está enseñando su aplicación que bajó para contar sus pasos. Lleva medio helado quemado, bueno de las calorías. ¿Ya es un helado? Un helado ahí dice. Ay perdón, ¿en dónde? No veo. Ahí dice, un helado. Ya he caminado hoy 1637 pasos, equivalente como un kilómetro. Gastado 66 unidades de calorías, equivalente a un helado. ¿Cómo se dice en chino? Higa pinche li. ¿Nos podemos realizar? Bueno es porque yo no tengo este programa. Nos reportamos con ustedes. En la noche, bueno ya cuando regresemos, les hacemos videos de cuantos pasos quemo al final. A ver esta app está muy buena, muy divertida. Y hoy vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde? ¿A dónde? Templo Jimmy. Se llama Jimmy. Templo Jimmy y se llama... ¡Vamos! Se va para la clase de pintura. Ahorita los chicos están en vacaciones y tienen un montón de clases. Digamos que... Entre comillas. Unas vacaciones clases. Y veremos a esta niña que tiene sus colores y todo porque va a una clase de pintura seguramente. Y una bola de niños que va adelante. ¡Vamos! 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 Este palacio principal que primero que vas a encontrar es este palacio de Mila. Este Buda que es Pansón representa los principios de ser creyente, es decir, tolerancia y alegría. Entonces, este primero vamos a rezar con esta Buda para pedir suerte. Nos vamos a ir hasta arriba, ¿verdad? Para recordarnos los principios de ser creyente. ¿Por qué entramos a este templo? ¿Para qué venimos a este templo? Por eso, eso todo es lo que tenemos que pensar aquí en primero con este Buda. Ok. Muchas gracias. Adentro no podemos grabar, por eso decidimos grabarles aquí antes de entrar. Aquí es templo de Moja. Sí. Estos chicos que están sentados son estudiantes de arte. Este es de medicina. Eso es Buda de medicina. Entonces... ¡Miren qué hermoso! Sí. Es para pedir salud. Bueno, aquí este templo de Jimin es para pedir salud. Sí. Pero obviamente también puede pedir otro, ¿no? Se construyeron este. Nos platica Lee que por la directora del templo para conmemorarla. Es este espacio. Llegamos aquí donde prenden los inciensos. Están rezando y ahorita nosotros también vamos a rezar. Pero vamos a ver qué más hay. Sí. Ya dejamos nuestro incenso ahí donde venden esa parte donde hay muchos inciensos. Y ya vamos a ir a... Sí, sí. Sí. Y es un restaurante que está cerca del templo. Entonces... Obviamente aquí no venden carne. Aquí está el menú. Todo lo que tienen, obviamente, es vegetariano. Todo, todo, todo. Y esta es la de Lee. Y ya vamos a comer. Hay, esta es piel de Top. No, 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 no. Mira nada más que bonito, ahí está el abanico ese. ¿Has visto esta? ¿Esta cómo se llama? ¿Esta cosa que investigábamos en casa? Ah, este, ay olviden que es una calabaza, es una calabaza, mire, ahí se la enfoca, es una calabaza o agua. Hace unos años salió una noticia en muchas partes donde decía que había unas peras chinas que parecían niñitos, bebés, bla, bla, bla. Pero en realidad no era pera, en realidad era este tipo de calabaza. Después de que pregunté, supe que en realidad no se comen, nada más como que de repente se regalan así a las personas que van a tener bebé pronto, o quieren tener un bebé o cosas así, entonces no se come, no se la coman, que es como una calabaza. Es parecido, mi mamá me dijo el otro día, es parecido, no es lo mismo, pero es parecido al que tenemos en México que se llama guaje. Esa calabacita que también se vacía y se llena de agua, es muy, muy parecido. Aquí hay barquitos, por si quieren subir, las pueden disfrutar. Experten en abanicos, enséñanos tu habilidad. Y ahora está... Juele. Epite. Vamos a comprar un agua ¡Lo regreso! Está súper bonito el día Tuvimos suerte de que hoy no llovió Porque en el periódico decía que iba a llover Este es donde se rentan los patitas, están hermosos Por fin, lo que pasa es que Lee tiene problemas Bueno, no son problemas Lo que pasa es que Lee tiene... No, problemas exactamente, pero se marea muy rápido con las lanchitas Entonces, tiene que ser ese tipo de lanchitas lentas Para que no se desmareen Por eso ¡Ay, qué padre! Gracias Parece de Pandora Parece de una caja de Pandora Te abres y ya Ya ves todo Bueno, la pistola como que no me gusta ¡Ajá! Adiós pero la vayas a hacer Cuidado, cuidado, cuidado Vida la nanchita Voy a pagar de ahí, mira Para que se vaya Ajá Y alguien trae burbujas por allá atrás Por allá atrás nos están llegando burbujas Por allá atrás nos están llegando burbujas Por allá atrás nos están llegando burbujas Nuestro sueño hecho realidad Un patita Estar en una barquita de patitos Un pacífico esta No, no es cierto Pero... Mírales Pero allá... ¡Guau! ¿No quieres manejar? No, llegando Miren chicos, allí está el templo donde estuvimos al principio Ay, me estoy pegando Ay, mi Dios Yo estoy golpeándome en la cabeza Pero ahí está Ahí quedó Y eso que parece como de Juegos Olímpicos Aquí en Nanjing Hubo Juegos Olímpicos de la Juventud En el 2014 Son burbujas De su boca salen burbujas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Que pegan La gente es tan rosa Si, cuando ven a la gente que está aquí Como la gente les da de comer Y ellos se acercan ¿Ya vieron como se acercan? Miren Están esperando comida Pobrecitos Y como me gustan esos puentes Son tan preciosos Son tan mágicos Estamos en el metro Y ya con que Dice que el I ya vio 15258 pasos O sea, el total de 10 kilómetros Y que 10 kilómetros, más o menos Y Es como el equivalente A una hamburguesa Media hamburguesa Todavía le falta media más En un día de cada día Solo como una hamburguesa Ya es suficiente, ¿no? Ay, sí Estamos en el comedor De la Universidad de Nanjing Y me hicieron una Especialmente para mí Y me hicieron una Hzustá H kiper de la Hustá ¡Jan mai! ¡Nos vez! fui a最後 Y me llevó un responsable No puedo Me hicieron Palacio